En el marco de la 61ª Sesión Extraordinaria, el órgano de gobierno aprobó modificaciones a las bases de la licitación Nobilis Maximil. La Secretaría de Energía hizo llegar a la Comisión Nacional de Carburos ajustes al acuerdo de operación conjunta a las obligaciones mínimas de trabajo y a la aportación mínima. Mover un día el acceso al cuarto de datos e inscripción del 27 de noviembre, moverlo al 28 de noviembre, recepción de documentos de precalificación del 30 de noviembre, pasarlo al 1 de diciembre, periodo de revisión del comité licitatorio, estaba previsto iniciar el 1 de diciembre, moverlo a partir del 4 de diciembre al 19 de diciembre. Asimismo, aprobó modificaciones a las bases de la primera licitación de la Ronda 3. Con relación a las bases de licitación CNH R03-L01-2017, informo a ustedes que la Secretaría de Energía hizo llegar algunos ajustes. En la carta de crédito para la garantía de seriedad lo único que están haciendo es una precisión para que sea congruente lo que dice el formato de la garantía de seriedad con lo que dice la regla en las bases de licitación. En la definición de descubrimiento se ajusta para que sea congruente con la normatividad aplicable, es decir, con la regulación que emite CNH. Por otra parte, se aprobaron modificaciones en la integración de los comités licitatorios de las licitaciones que actualmente están en curso. En otro tema, se aprobó la propuesta para consejo consultivo respecto de los lineamientos técnicos en materia de recuperación secundaria y mejorada. Hay un análisis que hizo la Agencia Internacional de Energía y que estima que para el año 2040, entre el 30 y 70% de toda la producción de hidrocarburos a nivel mundial va a venir de campos maduros. Y de esos campos maduros, muchos de ellos van a estar en un proceso de recuperación secundaria y mejorada. En México, también la Agencia Internacional de Energía hizo algunos cálculos y con base en la reforma energética, ha estimado que la producción alcanzará 3 millones de barriles para el año 2030. Y sus estimaciones dicen que la recuperación adicional de hidrocarburos por recuperación secundaria y mejorada puede ser del orden de 10%. El artículo 28 de la ley de órganos reguladores nos plantea, nos define la necesidad de contar con un consejo consultivo, que es un órgano que nos puede dar opiniones, es un órgano propositivo de opinión y que nos permite contribuir a un procedimiento de consulta pública para que podamos analizar los criterios de la regulación. Por último, se aprobaron modificaciones a los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos. El objetivo de las modificaciones es clarificar y detallar la información de producción a reportar.